Estás cansada y muy sola Y no tenés con quien hablar Y te hace falta alguna ayuda No pienses más, no pienses más Debo alcanzar Esté con ustedes Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estás equivocada o no No importa la tristeza de este mundo Tienes un amigo Tienes un amigo en quien confiar No lo pienses más Esté Donde estés Llámame, llámame Llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Yo estaré Tienes un amigo en quien confiar No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses más Estés Donde estés Llámame, llámame si me necesitas 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 ¡Gracias!